el bonus de la noche, ya paré cerrando la transmisión día de hoy, pues resulta que estaba yo navegando a propósito del caso de Juan Collado este abogado de los corruptos fue ese abogado de Peña Nieto de Salinas, de Gortari y de Diego Fernández de Ceballos, ni más ni menos, casi nada y resulta que estaba yo buscando una miniatura para otro video de Juan Collado de la semana pasada y me encontré un video de la boda resulta que en el video de la boda se ven un montón de personajes un montón de gente que podemos ver claramente, a ver ¿a quién invitas a tu boda? no invitas a cualquier hijo de vecina invitas a la gente que es cercana a ti invitas a tus cuates en esos ambientes los círculos de amigos son muy amplios van a ver amigas, amigos, una cosa que cuando yo la vi, dije, órale como dice el banner aquí abajo dice la joya perdida que exhibe las amistades que quieren que Juan Collado no cantara que quisieran que Juan Collado no cantara ¿vale? pero van a ver amigas y amigos toda la gente finísima que es cercana a este matrimonio Collado Carrillo y entonces se entiende por qué la preocupación de que Juan Collado vaya a soltar toda la sopa porque la gente estos personajes pensaron que Collado iba a ser como Rosario Robles pues que iba a aguantar vara que se iba a callar que se iba a aguantar pero Collado pues no ¿cómo creen? toda la mugre que no hay de saber de todos los de allá adentro si hasta Angélica Rivera la semana pasada estábamos viendo que la mencionó en la carta que le mandó al presidente López Obrador hasta Angélica Rivera la gaviota moches por mil millones de pesos y pidió una concesión para una estación una señal de radio para su amiga ¿qué? Rosana Henkel o sea imagínense el tamaño de todo esto vamos a ir viendo el video así como que medio despacito donde repito lo bueno tengo que proyectar el silencio porque trae una canción que no tenemos permitido proyectar que se escuche pero ahí cuando hablan los cuando hablan las personas este ahí sí vamos a poner el audio pues para ver cómo se expresan de los novios y también vamos a ver algunas imágenes de las personas finísimas personas que asisten a este guateque de lujo bien ahí vemos chéquense el lujazo de la el lujazo de la boda una cosa miren nada más quién está aquí ¿ya vieron? abriendo el video ni más ni menos que Arturo Montiel padrino de Peña Nieto exgobernador del Estado de México las de que les decía amigas y amigas ¿a quién invitas a tu boda? a la gente cercana aquí vemos al primer actor Ignacio López Tarso ejemplo priista declarado a ver vamos a ir viendo a ver a quién a quién más vemos que sea más o menos conocido Silvana Beltrones increíble la decoración el ambiente la música el show todo todo padrísimo muy contentos cuidaron todos los detalles todo el mundo muy contentos por ellos y bueno la boda del año y aquí tenemos Jacqueline Bracamonte es actriz de Televisa vimos ahí a Pablo Escudero que es un legislador del Partido Verde si no mal recuerdo no, no, no ven esto una fuente llena de rosa de pétalos de rosas blancas aquí tenemos a otra actriz de Televisa Elizabeth Álvarez y aquí justamente en estos cameos es donde aparece de repente alguna alguna persona importante ¿no? ahí vemos algunos invitados no no los reconozco a varios de ellos hay Polanco empresario aquí vemos a la actriz parece ser Maribel Guardia aparentemente vemos al actor Jorge Salinas que acaba de salir en una película Sexo Purudor y Lágrimas 2 para la plataforma HBO Max a Pepi Origel ¿se acuerdan que Juan José Origel fue el que salió a decir que que se fue a vacunar a Estados Unidos porque México no le dio la oportunidad de vacunarse en su país? chequen donde anda el angelito una boda impresionante yo creo que se lo merecía por todo el cuidado pero te voy a decir una cosa lo que más me gusta es que cara se haya llevado la exclusiva claro a todo el equipo que ya sabes que las quiero mucho qué bueno bueno ahí le echa sus le echa sus flores al al medio de comunicación que cubrió el evento miren aquí este es angelito ¿saben quién es? este angelito es ni más ni menos que Raúl Salinas de Gortari el hermano incómodo del presidente Carlos Salinas de Gortari miren nada más smoking aquí mezclando como si nada después de toda la lana que pues ya sabemos la historia casi nada amigas y amigos casi nada nada más miren nada más otra otra joyita casi nada Emilio Gamboa patrón uno de los patriarcas del partido revolucionario institucional hoy con un perfil bajísimo pero con muchas explicaciones que se requieren conocer de los novios pareja inmejorable serán felices muchos y muchos años el siglo no se acaba como dicen los mayas se acaba después de cien bodas como esta felicidades como ven Emilio Gamboa patrón ni más ni menos miren quien está aquí ni más ni menos que Alfredo del Mazo Maza gobernador del estado de México y este señor que se ve de espaldas que se ve de espaldas que que por el perfil por el corte cabello y por la barbita puedo decir que es Emiliano Emiliano Salinas Ocheli hijo del expresidente de México Carlos Salinas de Gortari presente en la boda de Juan Collado aquí ven miren nada más otro personaje casi nada les digo que pura gente fina invitada pura gente fina aquí invitada y al guateque lo único que puedo yo desear es que esta felicidad y esta alegría y miren quien está aquí adivina adivinador quien es este personaje que está aquí exactamente es el expresidente en persona el innombrable Carlos Salinas de Gortari la prolonguen por muchos muchísimos años lo merecen tanto Yadi como también Juan así disculpen que lo tengo que estar poniendo así pero es precisamente para evitar la para evitar la música aquí tenemos a Juan Osorio el productor de telenovelas de Televisa también conocido por haber sido el esposo de esta esta actriz o de variedades Niurka Marcos es el de mi belda y que por cierto es uno de los responsables de dar pan y circo al pueblo miren nada más saben quién es este barboncito quién es este barboncito amigas y amigos es el famoso le dicen el barbasmeadas Diego Fernández de Ceballos miren nada más y saludando con mucha efusividad a los novios siempre que sean muy felices que sean muy humanos y que toda la bondad de Dios que en ellos se proyecta también se proyecte en los semejantes le deseo a Juan y a Yadira lo mejor en esta nueva tope de su vida que sean felices ándale pues o sea los dos innombrables Carlos Salines y también tenemos a este Diego Fernández de Ceballos o sea no podían faltar aquí tenemos allá afinado Enrique Rocha primer actor y pues bueno aquí siempre este sigue siguen saliendo mira aquí con mucha fusibilidad con Arturo Montiel el exgobernador del Estado de México estas amigas y amigos para que nos demos cuenta de quién está de quién está rodeado este personaje tan particular y la pregunta es ¿lo van a dejar cantar? no sea que se vaya a resbalar en la cárcel híjole para que les cuento podría pasar o sea pura gente fina 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 chau chau Gracias por ver el video.